El director del centro educativo Nuestra Señora de Fátima, Alberto Mejías y Lupú, indignado denunció que los exteriores del colegio se han convertido en un muladar en donde la gente bota desmontes, basura y orina en las paredes. Ahí han consentido un paradero de mototaxistas que nosotros no hemos dado ninguna autorización y estos más bien utilizan como si fueran para hacer sus necesidades ahí en los costados de la institución. Y esto, sinceramente, es lamentable porque ahí estudian 2.600 niñas y no podemos estar, pues, al igual del río, sosteniendo esta incomodidad. Otra cosa, también es una vía que dirige directamente a los turistas que van al norte, a las playas, y van a ver eso como si es como un barranco, un lugar abandonado, y ahí es una institución educativa. Entonces, no se están tomando las bebidas, pese a que nosotros le hemos dado cuenta al consejo. Explica que otro de los problemas es que entre la avenida Sánchez Cerro y al costado del colegio Fátima se ha formado un paradero informal de mototaxistas, donde cerca de 2.600 alumnas tienen que soportar los ruidos molestos que hacen con sus unidades móviles. Aguas de servidas de chichas y de pescado, y es un olorizo cortado. Mientras tanto, las bolsas de basura las tiran ahí afuera, las dejan ahí en tu viera, y eso ya dejan el desmonte, etcétera, etcétera. Y pareciera que eso ya lo están utilizando gente de mal vivir, como si fueran sus servicios higiénicos, etcétera. Según indica el director, en los próximos días coordinarán realizar un plantón con las alumnas dentro del centro educativo, para que las autoridades municipales pongan orden en la zona.